Hola a todos, bienvenidos al manual de usuario del programa Giga Loterías. En este vídeo voy a explicar todas las funciones que trae el programa y que nos pueden ayudar a elegir los números para jugar a la lotería. Cuando descargas el programa vas a encontrar que viene con 7 loterías, pero tú puedes agregar todas las que desees. Simplemente presionamos en el botón más. Bien, para crear un nuevo historial presionamos botón derecho, nuevo y seleccionamos documento de texto. Los historiales que maneja el programa los podemos abrir a través del blog de notas. Vamos a encontrar la fecha, coma y los números del sorteo también separados por coma. En la parte de arriba del documento tenemos las fechas anteriores y las fechas más nuevas en la parte de abajo. Al finalizar podemos seleccionar archivo, guardar y darle el nombre que queramos a nuestra lotería. Cuando terminemos podemos cerrar esta carpeta, volvemos al programa Giga Loterías y presionamos el botón de reinicio fuerte. De esta manera volveremos a cargar el listado de loterías y volveremos también a cargar nuestro historial. También podemos seleccionar del menú la opción más Giga Loterías. De esta manera vamos a encontrar más historiales. Por ejemplo, tenemos aquí el historial de Euromillones. Voy a hacerle doble clic. Lo que va a suceder es que me va a cargar el historial completo. Yo de aquí podría, por ejemplo, seleccionar los sorteos que me hagan falta. Los copio y los pegaría en mi historial. O si lo prefiero, también podría descargar el historial completo y guardarlo en la carpeta de historiales del programa. Bien, vamos a cerrar esto aquí. Regresamos al programa. Y como pueden observar, podemos agregar múltiples loterías. Esas loterías pueden tener dos o máximo siete cifras y números que vayan del cero hasta el 99. Bien, ahora quiero mostrarles los números que tenemos en cada una de las casillas. Estos números han salido a partir de la frecuencia que tienen en cada una de las posiciones. Yo podría escribir los números que desee en estas casillas o seleccionarlos de las listas que trae el programa. Esto es muy útil, por ejemplo, para validar jugadas. Si ya tienes algunos números para jugar, lo mejor sería ingresarlos en el programa, presionar el botón manual y de esta manera verificar patrones en cada una de las posiciones de la jugada. Ahora lo que voy a hacer es presionar el botón reiniciar para limpiar los números que escribí en las casillas y volver a la pantalla inicial. Ahora lo que vamos a hacer es presionar el botón automático para generar una combinación de números aleatoria. Este algoritmo tiene un sistema que te permite filtrar los números con los cuales se generan las combinaciones. Y también me permite observar sorteos parecidos o patrones en cada una de las posiciones de las combinaciones. Y ahora voy a seleccionar IA. De esta manera, Abril va a generar mil combinaciones. Aquí vamos a encontrar las combinaciones generadas y los aciertos que he obtenido durante los últimos 20 sorteos. Si presionamos el botón M2, vamos a encontrar las mil combinaciones que van de la número 1 hasta la número 1000. Ahora vamos a seleccionar la función historial de aciertos. En esta función me está mostrando el programa en color rojo los números que pertenecen a las casillas B1, B2, B3, etc. Para generar este historial de aciertos, el programa tiene que ir 20 sorteos atrás y volver a calcular los números que tienen cada una de las casillas. Esto lo tiene que hacer ya que esas listas de números pueden cambiar dependiendo de los números que vayan apareciendo en cada uno de los sorteos. Es decir, que tenemos una frecuencia adaptativa en las listas que maneja el programa. Bien, vamos a volver a la pantalla inicial y ahora vamos a seleccionar la función de frecuencia. Observen que tenemos una lista de números que corresponde a la lista que tenemos en las casillas. En este caso tenemos B1 y en la casilla B1 también tenemos la misma lista de números. Esto se debe a que esta lista se generó a partir de la frecuencia. Es decir, cuántas veces han salido estos números durante los últimos sorteos. En esta función también vamos a encontrar los colores rojo para los números con frecuencia alta, verde para frecuencia media y azul para los números con frecuencia baja. Estos colores nos van a servir para la siguiente función que se llama mapa de la frecuencia. Tenemos los números acertados por el programa y los respectivos colores dependiendo de su frecuencia. Con estos colores podremos presionar M2 y observar los patrones o los mapas que más se están repitiendo sorteo tras sorteo. Por ejemplo, tenemos tendencias como en esta posición el color rojo o el color verde, es decir, frecuencia alta o frecuencia media. Bien, ahora vamos a pasar a la función ley del tercio. Esta técnica se utiliza en el juego de la ruleta. Como pueden observar, se trata de una frecuencia reducida ya que estamos analizando menos sorteos. Tenemos la misma lista de números que tenemos en las casillas. Miremos aquí en B2, tenemos la misma lista de números que tenemos en la casilla B2. Pero ahora vamos a tener en color rojo los números que han salido dos o más veces, en color verde los números que han salido una sola vez, y en color azul los números que no han aparecido. Para conocer mejor esta técnica, les recomiendo ver los vídeos que ya están en el canal. Bien, vamos a reiniciar o volver a la pantalla inicial, y seleccionamos ahora mapa ley del tercio. Aquí vamos a tener lo mismo que vimos en el mapa de la frecuencia. Tenemos los últimos sorteos y los colores que corresponden a los grupos de la ley del tercio. En M2 vamos a encontrar los patrones o los mapas que más se están repitiendo, y de esta manera, pues, guiarnos sobre qué color debemos elegir a la hora de seleccionar la técnica ley del tercio. Ahora vamos a seleccionar la función ciclo de aparición. Tenemos la misma lista que las casillas B1, B2, etc. Y este ciclo nos está mostrando cuántos sorteos tenemos que esperar para volver a ver un número en su respectiva posición. Este valor es solamente un valor estimado, pero nos puede servir a la hora de elegir entre uno u otro número. Un ciclo de aparición bajo significa que es un número que aparece más seguido, y un ciclo de aparición alto es un número que se demora más tiempo o más sorteos en volver a aparecer. Ahora vamos a seleccionar la función pronóstico por ciclo. Aquí tenemos una lista de números con ciclo de aparición ya cumplido. Es decir, que ya han pasado varios sorteos sin que esos números vuelvan a aparecer. Por lo tanto, o en teoría, deberían estar próximos por aparecer. Bien, volvamos entonces a nuestra pantalla inicial. Ahora seleccionamos números consecutivos. Como pueden observar, nos está mostrando en azul los números consecutivos presentes en los sorteos. Esta función nos permite identificar patrones dentro de la lotería. Por ejemplo, aquí no aparecen consecutivos, luego aparecen varios sorteos consecutivos, dejan de aparecer y vuelven a aparecer nuevamente. Entonces, por ejemplo, aquí no tenemos consecutivos, comienzan a aparecer y tal vez sigan apareciendo. Ahora seleccionamos números repetidos. En esta función, el programa nos está mostrando los números repetidos entre sorteos consecutivos. Con esta función podemos identificar el patrón presente en la lotería. En este caso, podría ser buena idea seleccionar números del sorteo anterior. Ahora vamos a números pares, impares. En esta función, el programa nos está mostrando con colores cómo es el comportamiento de estos números en los últimos sorteos del historial. Mientras que en M2 vamos a encontrar los patrones o los mapas que más se están repitiendo durante los últimos sorteos. Gracias a este mapa, podríamos decir que, por ejemplo, en B1, en B2 o tal vez en B5, es buena idea seleccionar un número par. Ahora vamos a pasar a números primos compuestos. Esta función es muy parecida a pares, impares, y nos muestra el comportamiento de estos números durante los últimos sorteos del historial. En M2 vamos a encontrar los patrones o los mapas que más se están repitiendo durante los últimos sorteos. Ahora pasamos a patrón de jugadas. Esta función nos está mostrando cómo se forman las jugadas ganadoras que están en color azul oscuro, mientras que en azul claro están los números que hacen parte de esa jugada ganadora. También nos está mostrando que es posible ganar con un sorteo ya jugado. Por ejemplo, tenemos este sorteo y observen que seguimos ganando con los números que hacían parte de ese sorteo ganador. Por último, tenemos la función patrón del último sorteo. Lo que hace aquí la computadora es leer el último sorteo, lo anota en las casillas y verifica si encuentra algún patrón o sorteo parecido. Bueno, como les decía al principio, con estas funciones y aplicando ciertas técnicas, podremos reducir las listas de números que tenemos disponibles para armar nuestras jugadas. Para terminar, recuerden hacer clic en el link de ayuda para acceder a todos los videotutoriales donde se explica más detalladamente ciertas funciones y también se enseñan técnicas para jugar a la lotería. Bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al video, compartirlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.